Cuidado Raúl, cuidado. Hay que chocar. Eso es lo que yo te decía. Sí, pero un rato nomás. Uy, está lleno de tierra. Egipcio, Diego. Político, Alteca. Lígate incluso a los patroleros. Por favor. Altecón. ¿Qué es eso? 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 Diario El Gráfico. 1940, se publica el siguiente testimonio. Un taxista que recoge con pasajera a una hermosa mujer. Después de compartir unas palabras, terminan compartiendo una velada. Al término de ésta, la mujer le pide al taxista que la deje frente al Instituto Médico Legal. El hombre así lo hace. Y al despedirse con un beso, nota que la mujer estaba helada como piedra. Así que en un acto de galantería, le presta su chaqueta para que se abrigara. La mujer le quiere un papel de Naranjos 1245. Y le pide que vuelva al día siguiente para devolverle su chaqueta. El hombre así lo hace. Y al buscar la calle de los Naranjos en el barrio, nadie sabía así su ubicación. Hasta que alguien le insinúa que en el cementerio general había una calle con este nombre. El hombre, confundido, llega a la puerta y le muestra el papel de un guardia consultándole. Este le confirma que efectivamente aquí está la calle de los Naranjos. Pero también le agrega que el número no era de un domicilio, sino de una tumba. El hombre asustado, en un arranque de curiosidad, también por amor a su chaqueta, se inciden al cementerio para buscar la bóveda 1245. Y cuando llega ahí, ve con horror que sobre ella estaba su chaqueta. Pero no solo eso, cuando leyó el nombre de la difunta acompañado de una fotografía en losa, pudo constatar que era la misma mujer con la cual había compartido la noche anterior. Es decir, el hombre había estado una muerta. Se dice que quedó tan impactado que tuvo casi un año internado en el psiquiátrico sin mediar palabra. Entonces podemos concluir que la mujer lo dejó loco. Esto, calidad o leyenda, eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Te escucha atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!